Yo voy a denunciar, porque ya en mi casa ha pasado esto, yo voy a denunciar. ¿Y esta va a hacer la denuncia? Sí, yo voy a hacer, porque en mi casa me falta el respeto, hace cosas adentro. ¿Cuántas horas? Son dos horas que está haciendo problemas. La agrede verbal y físicamente. Sobre todo cuando llega ebrio a casa, así manifestó Stephanie Ramos Chambergo. Cansada de tantas amenazas y de la violencia, decidió pedir auxilio a Serenos de Chilca. Yo vine aquí en mi casa, por tanto respeto, nada más. ¿Y ahí le empezó a gritar a que se agredió? No me he agredido, solo me está faltando el respeto acá en mi casa. Este sujeto que fue intervenido por los agentes no quiso ser grabado e impidió identificarse. Por estar arrepentido o tal vez por vergüenza a que otros lo indiquen como agresor, no solo de su esposa, sino también de su suegra, a quien en esta oportunidad las amenazó con un pico de botella, en el interior de su vivienda de la avenida Arterial número 305. A llamar a la central nos constituimos al Girón Arterial 305, encontrando en el punto a la señora Stephanie Ramos, quien manifestó de que su cónyuge le había agredido física y verbalmente. Asimismo, la suegra manifiesta de que ha sido amenazada con un pico de botella, donde causó también destrozos dentro de su domicilio. El sujeto no quiso ser trasladado a la comisaría de Chilca y con el apoyo del patrullaje integrado se pudo trasladar al implicado para la denuncia correspondiente.